Muy buenas tardes, buenas noches, depende de cuando veas el vídeo. Bueno, ya son las 8 de la tarde, noche... Ah, bueno, noche, venga. En fin. Coinbase planea demandar a la SEC por su falta de claridad regulatoria. No sé, esto no creo que vaya a salir muy bien. Están ahí... Los pages están presionando ahí, apretando por un lado o por el otro. Aquí el Pedro J. Calvorota este... Siempre dice muchas tonterías, de todas formas. No me cae demasiado bien, no me gusta demasiado Brian Armstrong, como CEO de Coinbase. Es un niño puesto ahí. Y, bueno, ya veremos por dónde sale. En fin. Ha habido gente que me dice, es que creo que voy un poco lento, que mi cartera va despacito, no crece a un ritmo al que yo quisiera. Y os digo, no importa lo lento que estés desarrollándolo, mientras no te detengas, ¿vale? Lo importante es no parar. Sobre todo al principio, cuando las carteras son más pequeñas y tenemos, bueno, pues menos experiencia. Tener en cuenta que con paciencia, los impacientes son vencidos y superados. Es decir, ten paciencia porque tu momento de acelerar tu cartera va a ser directamente proporcional, primero, a tu experiencia, y segundo, a tu conocimiento. ¿Vale? Entonces, para. No pasa nada. No importa. ¿Vale? Relaja y verás como tienen que pasar. Tienen que pasar tiempo. Tienen que pasar un ciclo, dos ciclos. Tienen que pasar un año, dos años, dependiendo del tipo de trader que seas y de muchas cosas, para, bueno, pues ver si tu cartera le puedes dar un punch más. Pero no quieras acelerarla, porque como la quieras acelerar sin saber lo que estás haciendo, entonces sí que te puede meter una bofeta del mercado tremenda y hacerte, bueno, pues un poquito, un poquito polvo. ¿Vale? Tener en cuenta esto porque creo que es súper, súper importante. En fin, vamos con XRP. Hablan de un 800%, un analista importante, interesante, ¿vale? Dice que Ripple aumentará un 800% y que alcanzará esta marca en solo dos semanas. No lo sé. O sea, a mí me parece que es un poquito exagerado. Creo que se les va muchas veces la pinza con esto de crear un poquito de FOMO, sobre un valor. Ojalá, ¿eh? Ojalá, pues, bueno, yo sí estoy dentro de XRP. Lo tenemos también en la cartera de la comunidad. Y, bueno, estaría bien, ¿no? Pero, no sé, quizás sea un poco exagerado. Que el análisis que veis aquí está muy bien. Con el tema de, bueno, tenemos un doble suelo, podemos romper esa línea, podemos ir a la parte superior, pero, claro, él está hablando de duplicar, ¿vale? Esta subida, no sé, a mí me parece, me parece que es mucha tela. Y más para dos semanas, ¿vale? Si fuera, bueno, con el tiempo lo hará, pues, yo pienso que sí. Pero, pero, ahí a dos semanas, me parece que eso, lo que intentan es generar un FOMO, sobre todo a esta gente a la cual sigue tanta gente, sigue tanta gente, y, bueno, pues, pueden hacer también un poquito de pupa alguna cartera que, pues, como hemos dicho antes, quieren tener prisa y, bueno, pues, se meten en berenjenales, ¿vale? Esto hay que intentar evitarlo en la medida de lo posible. Bueno, vamos al mercado. Aquí tenemos a Bitcoin, que, bueno, pues, ha estado tonteando un poquito a la baja durante el fin de semana. Ahora, bueno, pues, se ha ido, esta mecha se nos ha ido al punto de cierre de los futuros del CME, que, si no me equivoco, estaba en torno a 42.400. Aquí está, 42.440. Con lo cual, bueno, pues, algo muy lógico, algo normal, para intentar cerrar a cero, eso está bien. En principio, creo que Bitcoin está intentando consolidar toda esta subida, en toda esta zona. Bien, ahora lo importante es, podemos mirarlo también desde otro prisma, ¿vale? Y que es, bueno, pues, llegué a tocar dos máximos, no pude corregir, voy a buscar dinerito, y al ir otra vez al alza, tampoco he podido, nuevamente, pero, claro, hay que tener en cuenta que esto, ¿vale? Tanto esta vela, por un lado, esta en realidad tampoco es esta, sí, bueno, parte de esta vela. Era esta mecha por el fumo de la FED, esta, ¿vale?, por el cripto susto de los Ledger, y, bueno, pues, al final hemos venido a rellenar lo que es la mecha, más o menos, ya está, prácticamente podemos darla por rellenita, o rellenada, y a ver si esto es un mínimo, esto es un máximo, si esto es un mínimo, pues, y podemos generar otro máximo para intentar ir a buscar estos anteriores. Eso vamos a verlo esta semana, evidentemente, está muy claro. Y tenemos que ver también que el esquema en mercado alcista, volvemos a repetir lo de siempre, es mantenernos por encima de la zona de 50 RSI, ¿vale? Ahora bien, si tenemos una corrección, pues, podremos perderla temporalmente, ¿vale?, con picos, o, pues, una corrección que puede ser un poco más profunda por algún motivo y nos lleve a la parte inferior. Pero vamos, que como norma general, vamos a pasar mucho más tiempo en la parte de arriba. Una corrección ahora sería muy bueno, ya sabéis lo que yo pienso al respecto, pero también hay mucho, mucho, mucho pomo en el mercado respecto, pues, a los ETFs, a lo que pase y a lo que no pase. Y eso que tenemos varios tipos de ETFs, tenemos ahí un montón de probabilidades sobre los ETFs, y qué es lo que puede pasar con unos y con otros. Pero bueno, de momento, hasta el 10 de enero, como, bueno, pues, como esa fecha límite para tener algo un poquito más claro, todavía queda un poquito de tiempo. Ya vamos restando, pero estamos a 17 de diciembre, mañana 18, pasado 19 es mi cumpleaños, que, por cierto, para los que me habéis dicho ¿cuándo abréis poder comprar el curso? Digo, oye, espérate, espérate, alma del cántaro, que todavía no es día 19, por lo menos que me felicitéis ese día. ¡Ah! ¡Qué capullos! En fin, bueno, ahí lo tenemos, ¿vale? Vamos a la semana, ¿vale? Porque es importante ver de vez en cuando cómo van las semanitas y la semana, que se prometía un poquito más chacona, al final, pues, no lo ha sido tanto, ¿vale? No lo ha sido tanto. Tenemos un martillo de torre ahí. Cuanto más arriba cerremos, evidentemente, mejor. Pero bueno, ahí andamos. Pero fijaros, ¿eh? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho semanas a la alza, con un porcentaje total de apertura cierre de un 61,5% y nos estamos quejando y llorando por una corrección, ¿vale? Que ahora mismo viene a ser de un 3,61% en esa semana. O sea, tremendo. ¿Cuándo? Cuando, bajo mi humilde opinión, debería ser al menos de venirnos al TP1. O sea que no os quejéis, porque cuando vengan las de verdad vais a llorar. Entonces, si os quejáis ahora, de verdad, con este, esto es maravilloso, esto es increíble. Cuando vengan las de verdad vais a llorar lágrimas de sangre, vamos. O sea, es tremendo. En fin, pero bueno, habrá gente más nueva que se tenga que adaptar al mercado, y es cierto. Y bueno, mañana me quiero que hablar un poquito sobre eso, porque estoy viendo cosas que no me gustan ni un pelo. Pero bueno, cada uno elige lo que quiere. Al final, cada uno es responsable de lo que hace en el mercado, de lo que no hace en el mercado. Y a mí me da mucha pena que los nuevos, pues bueno, se queden, y se vayan a quedar muchos a mitad de camino, se vayan a ir todo por falta de experiencia. No, más bien, porque te ha comido el coco pepito y te crees que tiene razón. Ya está. Pero bueno, ya está. Eso ya es una cuestión de cada uno. En fin, el total market de momento se mantiene por encima del 1,5. Perfecto, lo está haciendo bien. Igual, tenemos aquí una zona de consolidación. Y la dominancia de Bitcoin pues se sigue acercando a la línea de tendencia. Y me interesa mucho. ¿Qué va a pasar cuando la toque? ¿La romperá abajo o rebotará hacia arriba? Chan, 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 chan. Bueno, por otra parte, vamos a las altcoins, porque tenemos algunas que ver. Me habéis pedido ver de la Hashgraph, que debe ser que mucha gente la está descubriendo. Yo sé que otros no, que ya hace mucho tiempo que está detrás de ella. Pero bueno, que poco a poco ha ido creciendo. Es un proyecto que en realidad ya es una realidad. Nosotros la tenemos dentro de la cartera de la comunidad. Creo que es algo muy interesante a tener, porque creo que para hacerle entre un 3 y un 5X, que es el objetivo de la cartera de la comunidad, pues bueno, ahí no va a haber que correr mucho. Fijaros que lo tenemos ahora mismo en 8 centavos de dólar. Creo que está muy, muy barata. Muy, muy barata. Al máximo histórico tenemos un X por 6. Yo creo que va a pasarlo. Pero, como poco, que son los objetivos de mínimos que marcamos en la cartera. Fijaros que aquí tenemos un 136. Aquí tenemos un 233. Y la línea que tengo marcada en verde, más o menos, sin llegar a superar los máximos, este doble techo que hizo aquí, una zona bastante loable, un 3X, un 300%. Así que, bueno, sería un poquito más, porque le hemos comprado un poquito más abajo. Pero, bueno, al final, da igual un poquito más abajo, un poquito más arriba. Buscamos más o menos momentos de compra decentes en los que podemos sacar algún tipo de partido por el equilibrio de la cartera en el global, en el conjunto. A mí ahora mismo me interesa mucho más que la gente que va generando la cartera y va haciendo las compras tenga un equilibrio constante en cuanto al precio de la cartera. Es decir, que no haya pérdida, no veas reflejadas pérdidas en tu cartera. Porque psicológicamente te va a ayudar. O sea, es el juego al que estoy jugando en este momento, por así decirlo. Pero con el objetivo muy, muy claro, y es el primero y el más importante, el de llegar a un punto en el cual hayas triplicado esa cantidad. Para mí ese es el mínimo que nos tenemos que tener bastante claro. Bien, dicho esto, Edera ahora mismo tiene un impulso importante. El objetivo estaría cuando tú rompes una línea de tendencia está en el inicio. Estamos hablando de los 10 centimos, ¿vale? Y bueno, por fin de centavos. Queda un 20%. Bueno, todavía estamos en 0,8 ahora mismo. Hemos tocado ya la zona de casi 9. Pues bueno, tenemos aquí un 23%. Así que bueno, hay una buena chicha. Debe de consolidar más el movimiento. Creo que debe antes de romper esa zona intentar lateralizar un poco, relajar el RSI, bueno, etcétera, etcétera. Creo que tenemos una línea de tendencia RSI bastante interesante aquí. ¿Veis? ¿Vale? Y esta, toque, toque. Una vez que caiga, toque. Y será posiblemente una muy buena zona de compra. Bueno, pues ya lo iremos viendo y hacerle el seguimiento. En principio, ha ido cumpliendo bastante bien. Fijaros como esta zona, que fue un máximo, bueno, pues vino ese apoyo y rebotó rápido. Y bueno, está teniendo muchos partners, está teniendo muchas noticias. Sé que hay muchos creadores de contenido hablando ahora mucho de la Hasgraf y por eso llama mucho la atención a mucha gente. Está bien, ¿vale? Está bien por esta vez. Bueno, podemos decir que es un gran proyecto, pero cuidado, ¿vale? Tener cuidado con... Esto es maravilloso porque oigo mucho de esto, ¿vale? Cuidado. Vale, tenemos que ver también Galagames. Por aquí está. Subiendo un 0.26. Ahora mismo, después de toda la subida y fijaros que esta subida es una subida de pico y pala quitando el inicio. Pico y pala, venga, arriba, abajo, arriba, abajo, 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 está en una zona que ahora mismo, ya no sé el pivote en el que es, lo ha pasado, se apoya en él. Creo que si la semana más o menos es productiva, debería hacer un arranque y pasar la zona de los 0.35. No está nada mal solamente pasar esa zona desde donde estamos aproximadamente, tenemos un 15%, creo que debería ir un poquito, un 27% a la zona de 0.38, 0.39 y a partir de ahí, bueno, pues ya el siguiente objetivo lo tenemos bastante claro, está aquí arriba, pero paso a paso, de momento lo está haciendo muy muy bien y es una subida muy muy consolidada, quitando este primer arranque un poquito más potente, el resto es una subida de mucho pico y pala y fijaros el volumen de intercambio, como ha pegado un cambio importante, esto es, a mí cada game me gusta mucho, me gusta mucho para hacer trading y creo que una vez que rompa la zona de los 0.45, wow, wow, o sea, va a ser, va a ser tremendo, ahora mismo todavía está, pues eso, sufriendo un poquito como muchas, cuidado, parece que hemos subido mucho pero en realidad estamos todavía en puntos un poquito chungos, no sé qué nos depara la semana, yo creo que está interesante, tenemos aquí en las pérdidas Shaki, Shiba, que ha perdido un 9.66, ha tocado la zona de resistencia y ha dicho, ey, uff, necesito volver a coger dinerito, vale, bueno, pues la zona de 10.48, ahora mismo estamos, bien, ha bajado un pelín más, se ha venido a apoyar a esta zona de máximos, lo ha hecho clavadito, así que bueno, a partir de aquí vamos a ver cómo reacciones, si reacciona para caer a la zona de soporte principal, bueno, pues quizás no sea un mal momento para decirle alguna cosita a la cara y si no, pues ya veremos a ver más adelante cómo va por tener en cuenta que esta línea que tenemos aquí, toque, toque y cuasi toque, deberíamos de venir en breve ahí a atacarla, así que bueno, está bastante, no está mal, vale, cadena también vertiendo un 7.91, igual, zona de resistencia, muy similar, aero 750, pero para que este ya se ha ido de madre, se ha ido a una zona más arribota, melos 7.86, bueno, pues intenta ir otra vez llevarnos a una zona de, ¿entras? ¿me compras? caspa 7.50, ha estado bajando bastante más, bien, bueno, es una zona interesante, a ver igual, si nos lleva a una zona un poquitito más abajo, yo creo que, fijaros cómo está en cuatro horas, todavía le nos queda un poquito de recorrido, con lo cual sí, probable que podamos llegar a esa zona y hacer un remate, pero mirar cómo también en una hora, pues tuvo un toque, tuvo otro toque, esta zona, ahora está teniendo otro toque, con doble suelo, en esta zona, bueno, pues yo creo que se puede corresponder con un esquema en el cual sí, efectivamente, en cuatro horas vengamos a tocar esta zona de mínimos y toquemos, bueno, pues esa zona de soporte que está bastante, bastante interesante, FIAR, IOTX, también por aquí, Atom, que hizo, bueno, ahora ahí, IOTX, IOTX me está interesada por este doble tocho que ha hecho de libro, cuidado, porque si no, se os puede venir otra vez, como, al menos al ver, dice, vale, puede ser, que no lo hace, bueno, pues ya veremos, pero, ojo, vale, porque ahí está intentando pelear, que soporta bien la zona de los 0,36, 0,35, bueno, fantástico, que no, ojo, vale, vamos a ir a la parte positiva, porque ya tenemos aquí bastante, y hay bastante al alza, ZIRUS, ALFA, NUDEL, LRC, que a los NUDEL, como está, a por el máximo anterior, vale, o sea, que lo está haciendo bastante bien, ya os dije el otro día, que creo que era la zona a la que tenía que llegar, era su zona objetivo, y a partir de aquí, un retroceso, que puede ser interesante, EHTR, TRIAS, también un 20%, a la zona de resistencia clara, clarísima, ahí anda, peleándose con ella, STORG, GRAND TRADE, ahí sigue yendo a su zona objetivo, la que tenemos ahí marcada, importante que haya pasado ya, este pivote, vamos a ver a lo largo de la semana, si ya termina de ir al 1,5, vale, me encanta tradearlo, vale, creo que es muy bueno, ICP, que se lanzó, y ahí sigue lanzado, tremendo, le está sacando un dedito a la SEC, así de aquella manera, así que muy muy bien, es importante que estos, que todos estos tokens hagan esto, porque, vale, les va a hacer falta, por si necesitan liquidez, para pagar alguna multa, alguna cosita de este tipo, vale, CELO, Unibot Waves, también 8% al alza, es que es ruso, y está muerto Waves, una leche, está muerto, morido, matado, pues no, resistencia, 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 todo esto es una zona de acumulación, en el momento de la rompa, vamos a tener ahí un 100% fácilmente, así que muy atentos a Waves, porque, aunque ya sabéis que a mí me gusta traerla contra el Bitcoin, muy muy bien también, para hacerlo contra el títer, velas ANKR, hacía tiempo que no había ANKR, así que bueno, línea de tendencia rota, con pullback realizado, y bueno, pues intentando pasar, ¿veis? Pullback a la línea de tendencia, intentando pasar estos máximos, para intentar ir al alza, de momento, primer objetivo en 0,37, así que bueno, en principio, general bastante bien, Río, es otra de las que tenemos ahí también en carterita, intentando salir al alza, no ha hecho un cierre por debajo de esta línea, que tenía aquí marcada, la tengo en otra temporalidad, pero bueno, eso es bueno, bueno, pues vamos a ver qué tal, qué tal evoluciona a lo largo de la semana, que no tiene mala pinta, EGLDS 364, buena cosa, ¿vale? Dijaros cómo está en una zona de resistencia importante, ha estado aquí haciéndose un poquito el tontito, y acumulando aquí, es probable que en los próximos días, pueda meter un punch a la zona de 90 a 100, ¿vale? Entonces, vamos a ver, vamos a ver qué tal, porque tiene una pinta, espectacular, y cuando, fijaros los pepinazos que mete, en el momento que haga uno de ese tipo, aquí, se va a ir bastante, bastante arriba, pero de momento, cuidado, ¿vale? De momento, yo esperaría un poquito, a ver si, a ver si una mejor zona de entrada, si no, pues bueno, perderemos la oportunidad, vamos a ver, ¿será que no hay? Madre mía, los presearchs, 0,36 ya, 3,6 centavos de dólar, eso es bastante, bastante bueno para el dinero gratis, y bueno, pues vamos a ver cómo va la semana, vamos a terminar con Bitcoin, que de momento, la ve la velita de diario, que parecía que iba a ser muy mala, pues tampoco está siendo tan mala, de hecho, está siendo más bien una vela, bastante decente, vamos a ver cómo cierra el día, y sobre todo, sobre todo, con qué ganas abrimos la semana, después de los datos de la FED, y bueno, pues creo que en principio, hay bastante dinerito, empieza a haber bastante liquidez, en el mercado, para que esto se mueva, y sigamos al alza, esperando una corrección, en cualquier momento, ¿vale? Eso de verdad, no lo perdáis de vista, y bueno, pues ya iremos viendo más cositas, así que chicos, chicas, nos vemos mañana, y como digo, siempre invertid con mucha cautela, guardad liquidez, y que la paciencia, os acompañe, chao, chao. y que la paciencia,